Este 2 de noviembre llega a Netflix la serie La Luz que no puedes ver. Basada en la novela homónima de Anthony Doerr, la miniserie se ambienta en la Segunda Guerra Mundial y retrata lo más extraordinario de la conexión humana en tiempos muy difíciles. A lo largo de una década, la miniserie explora las vidas entrelazadas de Marie, una chica francesa ciega que se refugia con su tío durante la Segunda Guerra Mundial, y Werner, un adolescente alemán con un gran talento para reparar radios. Ambos comparten una conexión secreta que los hará recuperar la fe en la humanidad y ver un rayo de esperanza.